De nuevo día, de gran felicidad, que cantamos aquí, Madre mía. De nuevo día, de gran felicidad, que cantamos aquí, Madre mía. De nuevo día, de gran felicidad, que cantamos aquí, Madre mía. De nuevo día, de gran felicidad, que cantamos aquí, Madre mía. De nuevo día, de gran felicidad, que cantamos aquí, Madre mía. De nuevo día, de gran felicidad, que cantamos aquí, Madre mía. Madre mía. Madre mía. De gran felicidad.